En la mañana de este viernes se llevó a cabo la rueda de prensa de bienvenida a nuestro Grandes Ligas Jordan Díaz-Sandoval. El evento contó con la concurrencia de los medios de comunicación del Departamento de Córdoba y autoridades que felicitaron y elogiaron la labor del Big Leaguer Monteriano. Me sentí con mucha ansiedad en los primeros turnos, de hecho son cosas que pasan en nosotros los deportistas. Me sentí muy contento en ese momento, muy orgulloso de mí mismo porque fue un sueño hecho realidad. Y estar junto a José Artúbe, Bregman, Jordan Álvarez, Lorde Gurriel, me sentí que estaba en un sueño pero a la vez era una realidad lo que estaba pasando. Pues los primeros turnos míos en Grandes Ligas me tocaron unos caballos, mi respeto. Fue un evento muy emotivo. Jordan y sus padres hablaron de todos los sacrificios que ha significado esta carrera que tiene a Díaz-Sandoval como el primer nacido en tierras cordobesas en el espectáculo del mejor béisbol del mundo. Este es un proyecto muy soñado, muy soñado porque quiero que muchos jóvenes, niños también logran su sueño. Quiero ayudar, dar el 100% de mí, ayudar a esas personas que no tienen algunos recursos, algunos clubes y pues me siento muy contento. En la rueda de prensa, Jordan Díaz anunció la creación de su fundación Jordan Díaz que se encargará de trabajar por los niños más vulnerables de la ciudad de Montería para darles la alegría que él tuvo cuando pequeño e incentivar a los futuros béisbolistas para que cumplan sus sueños.